Más de 60 toneladas diarias de viandas y hortalizas se destinan a la capital desde la empresa agropecuaria de Batabanó. Los campesinos realmente han acogido la tarea con mucha seriedad. Hemos comenzado una visita finca a finca, hombre a hombre, tocando la fibra de la conciencia de los campesinos de que deben dar paso al frente en este momento que tanto el país lo necesita. Ya hemos visitado alrededor de 300 fincas de campesinos y eso se nota en la cantidad de comida que está en este momento entrando a nuestra web comercializadora. Durante la campaña de primavera se preparan 350 hectáreas, aunque ya se tienen sembrada más de 800, de cultivos de ciclos cortos, lo que garantiza la permanencia de viandas y hortalizas. El empleo de los medios biológicos, facilitados por el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos, es una de las alternativas orgánicas para la nutrición de los cultivos, con seis líneas de productos biológicos para el control de plagas y enfermedades en las siembras. Tiene mucha mayor preponderancia el empleo de los medios biológicos y de las alternativas orgánicas para la nutrición de los cultivos, como es la materia orgánica, como es la gallinaza, como es el compost vegetal elaborado en muchas de las fincas con los residuos de cosecha. Los campesinos se esfuerzan para garantizarle los productos agrícolas a la población, mientras se preparan las tierras previendo la permanencia de los cultivos. En el caso del cultivo de ciclo corto, el pepino fundamentalmente, que es un producto que en 35 días ya está de cosecha, tratamos de hacerlo lo más escalonadamente posible, cosa de que cuando terminamos cosecha en una finca, ya tengamos otra finca lista para comenzar a cosechar. Campesinos comprometidos produciendo alimentos para el pueblo en medio de una situación epidemiológica compleja. En Mayabeque, Lianne Soto, especial para la Mesa Redonda. Gracias. 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 Gracias.